La disciplina La disciplina y la responsabilidad caracterizaban a un hombre que con su varita en mano enseñaba con sabiduría. Mi nombre es Tatiana Vallejo Estribiño y hoy en Historias de Tatambud queremos recordar un poco sobre la vida del profesor Israel Rodríguez, con testimonio de su hija y de sus exalumnos. Mi padre era un padre ejemplar, un padre muy responsable en su hogar y en su trabajo. Él lo caracterizaba mucho el respeto hacia los demás, la puntualidad y también la estrictez en el desarrollo de sus actividades, tanto como docente como padre responsable en su hogar. Fue muy apreciado en el corregimiento de José María Hernández. Él viajaba hasta allá en bicicleta porque no había transporte, pero lo apreciaba mucho porque él se dedicaba mucho a los estudiantes. Y también la gente lo apreciaba porque después de haber terminado su labor, iba a las casas, en las veredas o en el mismo corregimiento, arreglar las máquinas, los relojes y lo llamaban para que vaya allá. Entonces él era muy solidario, él le gustaba mucho compartir y ayudar a los demás. Y hay veces que ni les cobraba, decía, profe, ¿cuánto es que vale el arreglo de la máquina? No, no, no vale nada, decía él, ¿no? Y entonces él nos contaba. Y toda la gente así poco a poco en su recorrido en José María Hernández lo fueron apreciando mucho, lo querían bastante. Toda la gente lo apreciaba porque era muy correcto y muy respetuoso, muy puntual. Y también en cuanto a la que es el valor del servicio, ayudaba, era muy solidario. Como mirarlo, imagínense, unos 40 años, retrotraer el tiempo y mirarlo ahorita, con su vestido bien elegante, siempre era de vestido, de paño y combinado con la gorra, del mismo color. O sea, es como verlo ahorita, salía caminando, se iba, andaba por sus senderos, recorría y regresaba nuevamente en las horas de la tarde. Recuerdos que tengo de él así de bonitos, de su capacidad, de su inteligencia, de su don de gente, de su humanismo, todos esos como cosas bonitas. Recuerdos que tengo de él, por ejemplo, que era tan estricto que decía pañuelo en mano y nos revisaba todos antes de entrar al salón de clases que debíamos estar con el pañuelo en la mano. El aseo, la higiene, la presentación personal. Cuando él se levantaba, madrugaba mucho, desayunaba muy bien y luego se iba, se bañaba, se arreglaba y se iba a su trabajo. Lo hacía, en el inicio lo hacía en bicicleta, luego lo hizo en moto y luego si ya en moto pues terminó así su recorrido. Hay veces que cuando no conseguía transporte de José María Hernández a Pupiales lo hacía a pie y llegaba como antes, las jornadas eran en la mañana y en la tarde. Entonces, él llegaba como a las cuatro de la tarde acá y terminaba su jornada. El inicio de sus primeros días de trabajo en José María Hernández no venía a la casa, él se quedaba en José María Hernández porque el transporte era muy difícil. Entonces, él terminaba su jornada a tiempo cuatro de la tarde y luego si ya se quedaba o si no, pues si conseguía transporte venía a la casa. Si no, a los ocho días lo mirábamos. La verdad que el profesor Israel educó a más de una generación en nuestro corregimiento. Es más, me atrevería a manifestar que el profesor Israel Rodríguez educó por lo menos a un integrante de las familias del corregimiento de José María Hernández. Eso es fundamental. Para la época, el profesor Israel Rodríguez era nuestro centro de atención, era la persona en quien se confiaba, era el consejero, era el psicólogo, era la persona que conocía la historia y que conocía a todas las personas en nuestro corregimiento de José María Hernández. Yo creo que es su conocimiento, el compartir, lo que él compartió con nosotros fue fundamental para forjar nuestra mentalidad, nuestra forma de ser y esos deseos de salir adelante. De mi compañero y docente, el profesor Rodríguez, los más gratos recuerdos, un ejemplo como docentes, muy solidario y la comunidad de José María Hernández también lo recuerda. Nos enseñó a leer y a escribir, así como los valores inculcados en cambiar la mentalidad de nuestro José María Hernández. Ahorita estamos viendo la generación nueva, muy amables. Como docente, le puedo contar que mi padre decía que a los estudiantes les pedía una varita, ¿no? Y entonces los estudiantes, ellos estaban bien pulidos al llevarle la varita al profesor y era para darles a ellos mismos. Les daba en las manos o les daba en la cola o así cuando no cumplían sus deberes. También otra actividad que le gustaba mucho es jugar con los estudiantes. Jugaba a las canicas, al trompo, a las monedas, al hueco que llamaban en ese entonces. Entonces por eso los estudiantes lo apreciaban mucho. Decía, juguemos. Era en una bola, en una circunferencia, se ponían los centavos, las monedas, se ponía una línea. Decía, esta, desde aquí, vamos a sacar. Nosotros todos era pues a sacar las monedas y era bien gracioso porque él era zurdo. Pero tenía una mano súper bien adiestrada. Pero lo chistoso era que él no respetaba el límite, la línea, sino que él cogía un paso adelante y ¡tac! Entonces pues nos ganaba a todos. Sacaba las monedas y se iba riendo y nos dejaba a nosotros allí. Pues obvio, con la tristeza y la risa también de que él siempre nos sacaba ventaja. Y esa es de las cosas bonitas de recuerdos en los recreos. Las palabras o frases que mi papi utilizaba, como era un padre muy estricto, entonces él decía la letra consangrienta. Que si ustedes no vienen rápido a almorzar, pierden la comida. También él decía que teníamos que ser muy puntuales en los llamados a las actividades en la casa. Y también era muy católico. Teníamos que orar antes de almorzar y acostarnos también. Y otra cosa bien importante que teníamos que pedir la bendición, que en ese entonces era levantarnos y al despedirnos. Entonces, enseñó a sumar, a restar, a multiplicar. Y decían, muchachos, aprendan que esto les va a servir para la vida. Era un tipo muy práctico. Y la metodología, pues lúdica. Lúdica, la verdad que él manejaba muy bien lo que es el premio y el castigo, por decirlo de alguna manera. Para contarte algo, normalmente cuando uno lo sacaba al tablero, él utilizaba una metodología única. Él tiraba la tiza y normalmente caía donde la persona que estaba más desconcentrada. Elevados, decía él. Y salía. Si le iba bien, obviamente le daba su incentivo. ¿Cuál era el incentivo? 50 pesos. Y decía, tengo 200. O sea que cuatro se van a hacer acreedores. Esa era una motivación suficiente para uno, para ponerle atención, para hacer las cosas bien. De lo contrario, si uno cometía el error en el tablero, no había nada que hacer. Decía, te tocó los tres que manda la ley y por la calle de la amargura. Entonces nos hacía poner en dos filas. La calle de la amargura. Decía, la calle de la amargura. ¿Cuál era el castigo de la calle de la amargura? Dos filas de estudiantes. Una al frente, otra acá. El compañero tenía que marcarlo. El que ya no hizo la tarea. Atrás, en las espaldas. Y de atrás hacia adelante. Y toditos pellizcándole las nalgas. Pellizcándolos por atrás. La calle de la amargura. O sea, cosas de esas y que todos nos gozábamos, nos divertíamos. Y de esas cosas, pues que por no caer en los castigos de él, que eran así de esa manera, pues uno tenía que aplicarse, ser juicioso y estudiar juiciosamente. A mi padre lo que le apasionaba, además de ser docente, le apasionaba él realizar muchas actividades dentro del hogar. Él fue carpintero, él fue sastre, él fue relojero, él fue albañil, él fue peluquero, también. Y él fue cerrajero. Esas actividades son las que él realizaba. O sea, que él después de su labor de docente, realizaba las actividades que yo le digo. Y como principalmente, la de relojero. Porque él arreglaba todas las clases de relojes que le presentaban. Y también arreglaba máquinas, arreglaba, qué sé, estas licuadoras, arreglaba máquinas de escribir, máquinas de coser. La relojería la aprendió él en qué sé, a distancia. Él enviaba unos libros de Suiza, un tío que tenemos en Bogotá, le enviaba unos libros de Suiza. Y él a distancia aprendió la relojería. Yo sí pienso que el profesor Rodríguez hace parte de la historia de Tatambud, de nuestro corregimiento de José María Hernández. Él fue una persona que durante más de 40 años educó a las personas de este pueblo. Y qué bueno que se le haga un reconocimiento, porque fue un personaje único, con una metodología única. Fue un personaje que es digno de recordar. Y yo creo, yo considero que en la mente de muchos José María Hernández está la imagen de nuestro profesor Rodríguez, como lo conocíamos. Un verdadero líder y un verdadero maestro. Para mi padre, tanto aquí en el pueblo de Pupiales como en el José María Hernández, mi padre era muy solidario. Lo que más ha sobresalido en él, él ayudaba a la gente pobre, él visitaba a los enfermos, él ayudaba a su familia, él colaboraba no solo en lo económico, sino también en sus cosas. Era muy desprendido, decía hay que darles esto, hay que llevarles esto. Esa es otra virtud muy buena de él, que eso nos dejó a todos. Y muchos lo hacemos todavía como hijos, ayudamos a los demás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!